¡Hola y bienvenidos fans de Leviagame! Soy Leviator y estamos aquí en Bionic Commando. Rearmed. ¡Oh! Ah, vale. Pues bien, los camiones son el enemigo. ¡Oh, sí! Vale, no, ¿cómo se jugaba esto? En serio, se me ha olvidado. ¡Tiene una gemada! ¡Oh, sí! Vale. ¡Qué guay! Sobre todo porque realmente no hace falta apuntar. O sea, le das sí o sí. Prácticamente. Pero le das infinitas. No puedo colar una. Ah, vale. O sea, hay que destruirlo a la vieja usanza, vale. Esto va a parecer, tiene pinta de ser un rollo al final. ¡Bien! ¿Qué es eso? Mira, mira, que difícil es este juego. ¡Oh, squeeze! ¿Una moto? ¿Una moto? ¿Una moto? Motocicleta doble imperial. Ah, solo los he echado para atrás Pensaba que los mataría o algo, tío Ya está, bueno, es sencillito Un nivel así, facilito Vale, estamos en el 2, ¿verdad? Zona 2 Vamos allá Necesita el chip verde para acceder a este ordenador ¿Qué hablas? ¿Cómo? ¿Que no puedo entrar? Chip verde, ¿qué hablas? ¿Entonces tengo que ir a la 13? Me ha cruzado con un enemigo, ¿verdad? Ah, no, le puedo esquivar O sea, ¿estas son las que puedo entrar? Sí, las rojas Madre mía, ¿entonces? What the fuck No tiene ningún sentido O sea que tiene una gramada Hola What? Porque son amigos ¿Qué? No me he entrado de nada No sé dónde estoy Esta zona es como... Como... Ostras Hola 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 ¿No sois enemigos entonces? Drogas Eso siempre es bueno Ostras Oh shit ¿Pero aquí qué hay? No entiendo esto Ah, otra vida Bueno ya, pero... ¿Pero y qué? Bien Ya está No me ha servido nada Para nada la vida ¿Esto qué es? Es que no lo entiendo Tenga alas Bien Ah, vale Que puedo hablar con estos ¿Sabéis? Extraño O sea, ¿no sabéis quién soy? No sé qué está pasando aquí Me lo he pasado Ah, muy bien Vale, ahora puedo ir a la zona 4 Tengo que ir en orden ¿No? Como dice Algo de la... Vale Lo que tú digas Oh shit Ahora que he descubierto Que esto existe A ver Si tiro Ajá Jope Que no, tío Ahí Jope Ah, vale Enfemima bengala Madre mía Los pinchos no perdonan, eh Madre mía Qué tensión Oh shit Como disparo Así, tío Vale Esta es la cosa aquella Los controladores son tan raros Venga Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Ahora Este es el ordenador ese que hay que piratear A ver Piratear red enemiga Jope A ver Primero tiene que ser para allá Para allá Es un poco por sentido común Al fin y al cabo Solo suele haber uno Al que puedas ir Ya está Señor ¿Qué vamos a hacer con los de la sección 1? No lo sé, soldados Son implacables Su comandante es tan raro Tiene tantas medallas coladas del pecho Que podría tener un inocente en celo Y con tantas cantidades suicidas Debería enfrentar a él Ahora entiendo que sí Tiene tantas medallas Pero esa es colgada en la espalda Es un único espacio libre Que te queda en el uniforme Obrero suyo Ah, vale Capitán, soy agente Betray Las bengalas Vale Vale O sea, algo de un De soldados suicidas No 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 Vale Vale, así Oh, shit Pero si no llego Hasta luego Ah, eran esos los Los poderosos soldados Tío Sois unos mierdas Venga ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Hace lo que le da la gana! Que dejes de De darle A donde no Quiero Ahora Mierda Mierda Vale, por aquí No voy a caerme No No, porque me suelto A veces y otras veces No No A veces me suelto Otra vez A veces no me suelto No Vale, o sea Jope Es que no No sé qué tecla No ¡No! 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 ¿Por qué?! ¿Pero qué tecla? ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Sí! ¡Ya esta! ¡Vámonos! Ya este es el final. Vea! En el boss ese, ¿no? El semi-boss Pseudo-semi-boss Wow, que desgracia Que dolor Sois inquebrantes Incombatibles ¿Dos? ¿Qué es esto? En modo difícil ¿Ya? Bueno Vámonos Dios, es nazi Alto, identifícate Comandante Tortmatcher Y su fiel legión Oh, sí No hay más Este no tiene vida Pero tiene vida sus... Bueno, al revés Este tendrá vida de mierda Ah, este tiene escudo Ah, este tiene escudo ¿Me explicas entonces Cómo hacemos esto? Con una granada, ¿no? Tengo que llegar hasta allí Y tirarle una granada No se me ocurre otra, ¿eh? Venga, hombre Ya está Oh, había muerto, tío Tenía que haberme agachado Vale, ya está Qué bombazo Un poco... ¡Eh! ¿Qué dices? ¿En serio? No jodas A capo ¿Cuántas vías tengo? Que se me han acabado No fots Bueno, ya está Ahora es fácil Lo puedo hacer rápido Vale Todo la primera Esto no hace falta Ahí Eso para ti Eso no es lo que hacía Esta cosa azul Fuera por ahí En realidad Los niveles son muy cortos, tío Pero Tienes que saber hacerlo Y yo la mayoría de las veces No sé hacerlo ¡Ajá! Me ha pillado un pseudobug ¡No! ¡No, tío! Yo voy con la mitad de la vida Pero ahí no había extra ¡Sí, hombre! No me compensa ¡Ay! Tenía que abrir la puerta En el... ¡Mierda! ¿Verdad? Pues ya está, tío Tenía que abrir la puerta Aquí Aquí O sea, era obligatorio ¡Jope! 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 Eh, como es así Un juego Pseudopuzzle Puedes fallar mucho Pero no es tanto de acción Como así de... No tengo la bengala Que hablas ¿Por qué? ¿Por qué no tengo la bengala? Si se supone que... Bueno, si esto ya está pirateado Me quiero piratear Pero, pero... ¿Pero por qué no tengo la bengala, tío? Se supone Que ya lo había conseguido, ¿no? Que eso era otro nivel Que no... No sé por qué no... Vale, sí Esto es lo de los soldados Pero que... Que... Que tontería, ¿no? Si ya me habían dado A ver, tampoco se ve muy oscuro, ¿eh? No... Tampoco es algo... Súper horrible, pero bueno Yo tenía la bengala Ahora necesito para pasar Pero volver al nivel 4 Y cogerla Y madre mía Qué rollazo, tú Oh, vale Pero esto está oscuro ahora Y el combate probablemente también Cosa absurda Pero la bengala No ilumina buena mierda Ya está O sea, ya está El combate es muy fácil O sea, te dije Ahora allí ya está Antes es que no sabía Qué había que hacer Creo que pienses un poquito Va a estar oscuras, ¿verdad? Sí Pero qué absurdo O sea, pero por qué no Me la vea mantenido Vale Estoy haciendo oscuras, ¿eh? Vale, ya está Ahora tengo que matar a legión, ¿no? Sí Ya está A oscuras Wurf Vámonos What the fuck Otra vez se ha bugeado Dios Pero qué basura Espera un momento Se ha bugeado otra vez El, el, el Pero qué juego más raro, tú Se comanda Se, se, se Se comanda Se, se, se Se bugea siempre ¿Por qué? Es que no lo entiendo ¿Qué le pasa? O sea, se queda siempre oscuro Es como oscuro Bueno, está cargando Che, qué raro, tú Che, qué raro Va a ser una serie Mucho más larga Que Spice a Millions, ¿eh? Sin duda Cada nivel Me cuesta la vida, tú Llevo uno Bueno, y lo de la De la bengala Que no cuenta Pues más que nada Pues no me lo han dado tampoco Que no me interesa Me lo habrá guardado esto, ¿verdad? Sí, bien Un repetido de plasma rachet Bien Un arma súper rara Vale No shit Qué rollo Otra vez No Es el mismo mapa Se puede ser más aburrido Ya está Si es que no tiene ningún Misterio Ni entretenimiento Te sacas un poco Matas a algunos Y vuelves Tiras de vez en cuando Una granadita Para que mole Pero ya está Si tiene hasta Pseudo autoapuntada Apunta donde quiere El tío este Mira eso Le da siempre al enemigo No está Ahora Y au Lo mismo de antes A ver Zona 5 Esta sí que puede acceder, ¿no? Sí Parece que las rojas Son buenas No, no O sea, no Que no puedes entrar Yeah A ver A ver ¿Quién viene? ¿Quién quiere Barril? ¿Tú quieres Barril? Pues no No mando Un arma nueva Abajo Que bien No hay daño Por caída Oh Vale He ido algo Un barril ¿No? No No, porque Si no Ah, vale No No, pero Sí Ah, es para arriba Este nivel Es hacia arriba Guau Hasta que ya lo he roto Qué cosa más rara, tú Ya está Pero ¿por qué no te quedas aquí quieto? O sea, no Porque es curvo No cuenten más Vale Ahí no puedo subir Ah, vale Por aquí Ah, no Que hay un ventilador Oh Oh Ah Ah Me lo he pasado a primera Anda, mira El punto de control Hola A ver A ver A ver Pídate a la red enemiga primero Siempre sienta bien Ah, sí Esto al final Esto es muy fácil La primera vez digo Guau, qué complicado Pero no O sea, solo Hay una opción Posible Y suele ser la más lógica Al fin y al cabo Siempre acabas estando en un lugar ¿Soldado de arreglado Seed machine? El punto débil Sí, de algún modo lo ha arreglado Señor ¿Qué quiere decir De algún modo? Pues Ah, vale Lo ha hecho con el punto débil Códigos, vale Que sí Que ya puedo entrar aquí Vámonos A veces te dan vida A veces te dan lo otro La La Mierda Yo tiro para arriba A ver qué pasa Oh, sí Ja, ja Droid de cañón Difusor Pues no eres fácil De esquivar Colega Nada, casi Espera un momento Me cae todo el ojo Me cae todo el ojo Ja, ja Yo creo que estoy avanzando ¿Verdad? Eh, un boss Vale, hay que ir primero aquí Eh, hay más Oh, vale Otro boss Vale Aquí primero Vamos a piratar la red Ahí Uh, vale No Oh, pues Me he equivocado Oh, oh Me he equivocado No era ahí Será otra Ya está Qué problema Vale, ahora sí Que siempre hay dos caminos ¿No? Vale, es aquí Ahí 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 Y ahí Se complica Pero no Creas tampoco Porque Señor Señor Me he equivocado Plaga de homenaje A Sismachines Eche un vistazo Soy todo oídos No hay ningún problema Se me están sujetando Me antegando Y solo los tornillos Estas tornillas han fijado Tenidamente Me portan Incanzan desde el suelo Vale A ver Cuartel ¿Qué me dices? No No sé ¿Qué me ha dicho? Un poco como Que paso ¿No? Pues entonces ¿Puedo pasar arriba ¿O no? No Arriba o abajo O sea Había bajo Un no Oh shit Y petó el juego Porque me enganché A la ¿Qué ha pasado tío? Ha explotado What the fuck What the fuck Le pasa a este juego Tú Ha explotado What the fuck What the fuck What the fuck No sé ¿Qué ha pasado? Ah Y bueno Vamos a seguir Intentándolo Una vez más Y si no Dejo la serie Tengo que repetir Todo el nivel ¿Verdad? Porque no se habrá Guardado nada Dios Uy Sí Hay que repetir otra vez No Me metí contra el enemigo No Qué asco De juego ¿Por qué Dije de grabar esto? ¿En qué momento He perdido una buena idea? Es la peor idea Que he tenido Muchos años Vamos a ir directamente A por lo otro ¿Eh? Ya está Se acabó Solo tienes que destruirlo De ahí Joder Macho Y si una vez que te lo sabes Era muy fácil Hasta entonces Ya está Se hay que ir subiendo ¿A ver qué hace falta Atar a los enemigos? No, ¿verdad? Venga, hombre Vale Ah, vale Ahí hay uno Qué fácil es el juego Cuando no ¿Eh? Ay Ya está Vale Esto es lo del Vale Solo hago esto Por si acaso Lo necesito Para que me den Códigos o algo Vale 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 Pues no es fácil Y ya está Si es que Te lo pasas con el nado Vale Vale Y ya Vale 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 O sea Aquí abajo hay una cosa Está cerrada Pero es que De una vez aquí No puedo bajar Madre Qué mal A ver Vale Solo hay una Solo hay una opción Vale Ya está Vale Las placas Porque he muerto antes Ah no Se ha buggeado Subiendo por aquí Vale Está aquí Ya está Vale Vale No sabe por qué había muerto Se ha buggeado Subiendo por aquí Vale A ver el boss Ey Ahí viene En esa casa Maquinaria Artillería Móvil Alcorazada 33 También Mamá Vale Es muy tocha ¿Verdad? ¿Puedo subirme a ella? ¿O cómo hago esto? Me parece mejor Para subir a ella ¿Qué? Eso parece algo Ah vale Ahí me podría Podría dispararle ahí Vale Te voy a intentar poner La zona débil cerca ¿Verdad? Vale ¿En serio? No puede ser verdad Que sea tan fácil Tío ¿Qué cosa más absurda? He conseguido un bazooka Perfecto Bueno Lo voy a dejar aquí Esto es muy aburrido Un bazooka Que quizá resulte Un pelín Excesivo ¿No? No sé Si supiera Cómo abrirlo Pero bueno Ya lo dejo por aquí Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Por qué? Bueno